Eres hermosa como el viento Amo el misterio de tus besos Y amo tu cuerpo Amo el misterio de tus besos Amo el misterio de tus besos Amo el misterio de tus besos Que nadie vaya y me despierte Sola la muerte Nathalie, mi amor Nathalie, mi amor Nathalie, mi amor Mi amor, mi amor Amo el misterio de tus besos